¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a R&R por el Mundo, nuestro canal de viajes. En esta oportunidad, los invitamos a conocer Majé, la isla principal del archipiélago que conforma la República de Seychelles, ubicada al este de África en el Océano Índico. Les mostraremos algunas de sus bellísimas playas con sus cálidas y cristalinas aguas. La isla de Edén, con su centro comercial y su puerto deportivo. El Jardín Botánico de Seychelles, con las impresionantes tortugas al lado. Y el Mirador de Ben's Town, con sus hermosos paisajes. Acompáñennos en nuestro recorrido. Ahora si nos encontramos una plaza paralisíata de acá, de Seychelles, todas en la ocasión. Las playas de Seychelles ostentan el título de ser una de las más bellas del mundo, por sus cálidas y cristalinas aguas, combinadas con el encanto de un entorno agreste de naturaleza desbordante. Seychelles ostentan el título de ser una de las más bellas del mundo, como verán estamos en el Botánico de Seychelles y vamos a ver a las tortugas gigantes. esta es la mamá de todas el jardín botánico de Seychelles se extiende a lo largo de 6 hectáreas a los pies del monte Flaurí es el único de sus características en el país con muchas especies nativas de palmeras pandamos y otras vamos por el sendero del jardín botánico y ahora vamos al sector de las especies un sendero medio complicado hay mucha humedad y calor y calor bueno y hasta acá llegamos porque hay una cosa que no se puede pasar con las dudas no pasamos nos quedaremos entonces sin ver las especies después te compro una bolsita de oregano también nos encontramos con las tortugas gigantes de Aldabra nativas de Seychelles y Mauricio se puede acceder al recinto donde se encuentran interactuar y alimentarlas pagando una tarifa de 4 euros con las tortugas del jardín botánico de la ciudad La isla Edén es una isla artificial situada a tres kilómetros y medio de Victoria, la capital de Seychelles. Con sus barrios lujosos, su puerto deportivo y su centro comercial Edén, es un sitio ideal para las compras, la gastronomía y el ocio. Las ruinas de la misión se encuentran en el sureste del Parque Nacional. Mont Seychelles-Loire, a una altitud de 450 metros. La creación del asentamiento de Benstown en 1875 se describe como un periodo muy importante en la historia de Seychelles. Allí se encuentra un mirador, construido para la visita de la reina Isabel II de Inglaterra en 1972, al que se puede acceder luego de una pequeña subida no muy difícil y contemplar vistas maravillosas de la isla y el mar. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Si quieren conocer Victoria, la capital de Seychelles, no dejen de ver el próximo, donde les mostraremos sus calles y sitios de interés. Suscríbanse a nuestro canal y acompáñennos a recorrer los 5 continentes. Gracias por mirarnos, nos vemos en el próximo video. Chao.